Bienvenidos a las cinco del cincuenta y uno diecinueve de enero. Les saluda Fernando Girón. Un gusto acompañarles. Comenzamos. Los contagios por coronavirus siguen en aumento. Líderes del condado Miami-Dade y de Broward están preocupados por la cantidad limitada de vacunas contra el virus. Esto cuando los sitios de vacunación han registrado largas filas. Hoy a las cinco y media de la tarde, la alcaldesa Daniela Levín Cava está invitando al memorial en honor de las personas que han fallecido por el virus. Familiares y amigos de la pequeñita muerta este fin de semana de un impacto de bala hicieron una vigilia en su memoria. La niña Chasiri Saunders de seis años salía con padres y niños de una fiesta infantil en Liberty City cuando se desató un tiroteo en el área. La menor fue alcanzada por un proyectil y murió en la escena. Dos adultos resultaron heridos y se están recuperando ahora en el hospital. Si tiene más de 65 años y piensa vacunarse contra el COVID-19 en el estadio Hard Rock, a partir de hoy debe ir a una puerta diferente. Los que tengan una cita programada deben dirigirse a la puerta número 16 y deben ingresar por el lado noroeste de la avenida 27 y girar al este por la calle 199. Para programar una cita de vacunación, llame al número 888-499-0840. El servicio de rentas internas retrasó el inicio de la temporada de declaración de impuestos del año 2020. Esto porque necesitan más tiempo para prepararse tras el recién aprobado paquete de estímulo económico. El IRS recomienda declarar sus impuestos de forma electrónica y además que utilicen depósito directo. La fecha el límite sigue siendo el 15 de abril. Bueno, J.Lo ha estado promocionando su línea de productos de cuidado de piel y ha estado subiendo videos a las redes sin una gota de maquillaje, pero una usuaria en particular la acusó de estar utilizando botox e inyecciones. Pero la diva del Bronx le respondió que simplemente es su cara y que una vez más repite que no ha necesitado del botox, ni tampoco de inyecciones, ni de cirugía. Adrián. Muchas gracias, Fernando. Y en cuanto al tiempo, comenzamos con una mañana fría, completamente soleada. Si a la tarde se mantienen las buenas condiciones y la temperatura máxima llega a unos agradables 74 para entonces en la noche mayormente despejado y refresca nuevamente el ambiente. Por si tiene planes nocturnos, abríguese al menos con un abrigo bien ligero. Fernando. Así lo haremos, Adrián. Para más información, no olvide visitar nuestra página telemundo51.com o descargar la aplicación móvil de Telemundo 51. Gracias como siempre por acompañarnos. Nos vemos mañana tempranito en primera edición a partir de las 5 de la mañana. Pasen un muy buen día.